Domingo 20 de noviembre, decimoséptima fiesta de colectividades en El Socorro. Música, danzas, costumbres, artesanías, gastronomía típica y la actuación especial de Los Cuatro de Córdoba. Canto una serenata, a orillas del río se escucha mi voz. Domingo 20 de noviembre, gran fiesta de colectividades en El Socorro. Invita, partido de pergamino.